Baños de hielo, enfriamiento activo, chill sticks. Como profesionales de la nutrición escolar, deberían de estar bien informados sobre estos términos. ¿Necesitan repaso? No se preocupen, aquí estamos para ayudarlos. Yo soy Daniel y yo soy Daisy. Y esto es un Flash of Food Safety, aumentando la seguridad alimentaria por medio de la ciencia, la educación y la cultura. Un destello a la vez. ¿Qué significa el enfriamiento activo? El enfriamiento activo utiliza baños de hielo y chill sticks, revolviendo los alimentos, alternando el enfriamiento y controlando las temperaturas en intervalos regulares para prevenir el crecimiento de microorganismos peligrosos que pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos. Así es, los métodos de enfriamiento activo reducen el tiempo que se toma para enfriar los alimentos. Uno de los métodos más eficaces es el uso de los chill sticks. Hoy le demostraremos cómo usar el chill stick correctamente y así agregamos a nuestro arsenal de herramientas contra las enfermedades transmitidas por los alimentos. Primero, tengan en cuenta que los chill sticks siempre deben ser usados juntos con refrigeración o baños de agua hilada. Como ya mencionamos, el enfriamiento apropiado de alimentos debe de ser rápido para prevenir la reproducción de microorganismos peligrosos. Y la FDA ha establecido critical control points para la eliminación de peligros sobre la seguridad de alimentos. Además, ha instituido critical limits que ayudan a medir los critical control points dentro del código de alimentos. El proceso del enfriamiento, por ejemplo, ha sido identificado como un critical control point. Así es. El critical limit en este caso viene siendo las temperaturas y los tiempos a los cuales los alimentos deben enfriarse para prevenir peligros para la seguridad de los alimentos. Los alimentos deben de ser enfriados desde los 135 hasta los 70 grados Fahrenheit en un tiempo de dos horas. Y desde los 135 a los 41 grados Fahrenheit en seis horas. Ahora, comencemos. Primero, asegúrese de que su chill stick esté bien lavado y desinfectado. Como ya lavamos y desinfectamos nuestro chill stick, podemos seguir con el siguiente paso. Llenen el chill stick con agua limpia y congélelo durante la noche. A continuación, coloque el alimento que quieren enfriar en el refrigerador o en un baño de hielo y supervisenlo hasta que llegue a una temperatura de 135 grados Fahrenheit. ¿Por qué hacer esto? Si sumergen su chill stick en alimentos que están demasiado calientes, el plástico del chill stick se puede revertar. ¡Exactamente! Cuando la comida se haya enfriado hasta los 135 grados Fahrenheit, inserten el chill stick y revuelvan la comida cada 15 a 30 minutos para obtener un enfriamiento uniforme. Asegúrense de que solo estén usando el chill stick mientras esté congelado. Si el hielo dentro del chill stick se empieza a deshacer, intercambie el chill stick con otro que esté congelado. Si no lo cambian, se puede retardar el proceso de enfriamiento. Cuando la comida haya llegado a los 41 grados Fahrenheit, remueven el chill stick, cubren la comida y colóquenla en la respiradora. Después de terminar de usar el chill stick, lávenlo, enjuáguenlo, desinfectenlo y guárdenlo para que esté listo en otra ocasión. ¡Eso es todo! Y ahora están listos para usar sus chill sticks y enfriar sus alimentos correctamente. Gracias por acompañarnos en otro segmento de A Flash of Food Safety. ¡Gracias!